¡Vamos por la turna! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy José Manuel Miravalles, asturiano. Mi padre pertenece a la Mutualidad del Ahorro y Previsión. Somos cuatro hermanos. Yo soy el mayor. Este es mi primer año de estancia en la universidad. Estoy en iniciación profesional. Aparte de mis estudios, me dedico a las actividades de gimnasia y arte. Aquí hay varios departamentos o agrupaciones que son una especie de club donde cada uno se dedica voluntariamente a aquellas actividades que más le gustan y que contribuyen a su mejor formación humana. Cada cual, según su afición, aprovecha naturalmente su tiempo libre para las bellas artes, el teatro, la artesanía, etcétera, etcétera. A veces organizamos exposiciones de pintura y hasta vendemos los cuadros. Los amantes de la montaña tienen su propio departamento donde uno puede tener la impresión de encontrarse en un refugio de la sierra. Los que tienen vocación de periodistas pueden hacer sus pinitos en el periódico de la universidad La Torre, que sale cada 15 días. La televisión y la radiodifusión se han introducido en nuestra vida e incluso durante las comidas, hay emisiones de radio realizadas por nosotros mismos. Los que deseen aprender mecanografía tienen su propia agrupación. Y los que sepan tocar un instrumento pueden formar parte de la tuna y tener una madrina que le regale unas cintas para la capa. El departamento de gimnasia organiza festivales en señaladas ocasiones que a veces revisten gran espectacularidad. Cuando vino nuestro ministro de trabajo, que por cierto fue un día estupendo, prometió que se construirían nuevas universidades, donde se acogería la totalidad de los hijos de los trabajadores.